La selección nacional vivió ayer miércoles un día de espanto, lo que comenzó con un entrenamiento muy temprano para realizar un viaje de casi tres horas hasta la frontera entre Kuwait e Irak para jugar entre los iraquíes, se convirtió en un caos y pesadilla al llegar al destino propuesto. Según la federación se incumplieron los tratos para el fogueo, específicamente el tema del sellado de los boletos, el cual comprometería a todos los miembros de la delegación por relaciones políticas e ingreso a otros países posteriormente como Estados Unidos. La convicción que se tomó la decisión correcta en los mejores intereses de la selección nacional y de manera consensuada entre la dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores. Aquí lo que sucedió fue un incumplimiento de los términos ya pactados de manera contractual, los cuales fueron ratificados además de manera verbal el día de ayer por las autoridades de Irak y entonces simplemente bajo esas condiciones que nos encontramos no podíamos continuar con el plan que se tenía previsto. Después de una hora de deliberaciones el presidente Rodolfo Villalobos tomó la decisión de cancelar el juego, un estadio que estaría prácticamente lleno y que significaría el regreso de equipos fuera del Medio Oriente a jugar en Irak, eran parte del atractivo del juego para los locales. Una vez que pasamos los puestos migratorios de Kuwait, en el puesto fronterizo, en la línea fronteriza con Irak, se nos pidió dejar los pasaportes en posesión de ellos, cosa que inmediatamente no accedimos. Fue un cambio inicialmente ya de las condiciones que hablamos y a partir de ahí se generó una tensión entre las autoridades de Irak, entre miembros de la operación de Irak, entre la dirigencia de la operación de Costa Rica y se trasladó por mucho tiempo, por lo que nosotros ya el ambiente, la situación y las condiciones no eran apropiadas, por lo que decidimos volver. Y quiero aclarar dos puntos importantes. No regresamos de inmediato, no porque todavía se mantuviera la duda de si íbamos a jugar o no. Nosotros logramos tener en posesión nuestra de forma inmediata los pasaportes de toda la delegación, pero los dos pasaportes de los choferes de los buses estaban en posesión de un diplomático iraquí que se negaba a entregarlos, que por aproximadamente 45 minutos desapareció del lugar donde estábamos y no podíamos mover los buses porque los choferes no tenían el documento para hacer el trámite migratorio. Y bueno, aquí quiero agradecer a las autoridades de Kuwait que realmente nos acuerparon. Dado los contratiempos, se dispuso que el equipo descansara este jueves para emprender el viaje a Qatar este viernes. ¡Gracias!